Sí, Beto. Yo te digo que un día de esto, un ET, un extraterrestre se lo va a posar en la punta del obelisco o en, no sé, en Tarampaya, o va a aparecer por Caleta Olivia, no sé. Y vamos a decir, Chiche tenía razón. Nosotros jodíamos, jodíamos, pero Chiche tenía razón, mira. Por favor, te pido, no me jodan en el programa. Se enojó, loco. Pará. Impacto internacional. En plena pandemia. Escalofriante video de supuesto extraterrestre. No, está chequeado esto, chicos. Sí, está chequeado. Camina por las rutas de la India. Es un grupo de motoqueros. Salió a hacer una experiencia nocturna. Esa imagen. Quédense, pasan dos motoqueros, no se dan cuenta. Ah, pero el tío, mira. Pero dos que venían detrás, detienen su marcha. Stop, stop, stop. E iluminan la zona de la ruta. Puchi. Chiche sabe de esto. Chiche vio uno en vivo. Pero obvio. ¿Tenemos el archivo? La comida la compras hecha. Mucha falopa. ¿Ustedes creen que no hay vida en otro lugar? La ciencia no tiene duda. Pero este se... Pará, ponen extraterrestre. A mí no me extraña que la ignorancia llegue a esos límites. ¿Cómo te quedó eso, eh? ¿Ustedes creen que no existe el fenómeno de Poltergeist? ¿Qué dice? Es muy jodido que en un canal haya muchos ignorantes. Si yo te invito, vos estás en todo tu derecho a decir, no, no voy. No me gusta ventilar mis cosas personales públicamente. Si vos me vas a disculpar, yo me levanto de tu programa. Porque si vos me invitas para usarme a mí... No, yo no te uso. No, yo no te uso. Disculpame al público. Bueno, yo no te uso. Yo no te uso. ¿Te molestó que te dijera para qué vas a los programas de televisión? Disculpame, vos no podés usarme a mí. No te uso. Y retarme... Yo no necesito de vos para tener audiencia. Silvana Suárez, no te necesito... Ay, por favor, no necesito de vos, en absoluto. Qué personalidad que tiene. ¿Podés escuchar la historia? No, no, no. Me molesta que trate así a la gente. No, no me gusta. No, no, no. Yo no soy ningún ignorante y vos sos un irrespetuoso. Porque lo que hay que hacer es la mente abierta. Bueno, no, pero que yo no... La mente abierta. Lo que vos pensás no significa que yo sea ignorante. Más o menos, más o menos. Escuchen. Escuchen. El director de cine, esto es muy importante. Sí. ¿Quién, quién, quién? Tiene una hermana que compra una casa en la horqueta. Hablando de chetos. A las dos semanas se les sale el portón del garage. Tengo miedo que termine muy mal esto. Mientras estaban trabajando se sale una ventana. ¿Cómo? En términos de 15 días se empiezan a aparecer cosas raras. Una de ellas se empieza a rajar una pared. Un mamporro. Entonces la municipalera de San Isidro pone testigos en toda la casa. En una noche se rompieron todos los testigos. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! Y cuando están trabajando los obreros, pasa un tipo por ahí, un vecino viejo. Oye, esta casa tiene una historia rara. ¡Bajate de joder! En esa casa, algo pasó. ¡Hermana! Cuando aparecen los antecedentes, había registro de un muerto, de un asesinato en esa casa. ¡Baj! 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 Estaba enterrado abajo del garage. ¡Qué espíritu! ¿Te das cuenta que eso se lo podés hacer creer a un chico de 5 años? ¡Y la cosa no termina acá! Yo, Plato Volador, vi. Tenía 18, 19 años. ¡Ay, por favor! Atrás de la Facultad de Derecho, yo lo vi. Me daríamos un descanso. Era una especie de disco. Sí, todos los días. Naranja, muy, muy, muy intenso, que estaba detrás de la Facultad de Derecho. La verdad, pura ilusión. Absolutamente pura ilusión. Voy a parafrasear a Chiche Geblon. Si tiene dignidad, renuncia. Es muy emocionante lo que contó. A mí me ponen como nerviosa todos estos temas. ¿Te da miedo? ¿Sabemos la autopsia que hizo? Que la había hecho en broma. Siempre lo aclaramos. Todo lo que... Créanle, todo lo que cuentan. Sí, yo le creo todo a Chiche. Y sobre todo la historia de la casa. Hay lugares que tienen una energía particular. Total. Yo siempre que voy a ver... Si tenés que mudarte, ponele. Quiero saber la historia de dónde me estoy yendo a vivir. Porque te puede pasar eso. Sí, siempre. Claro, claro. Palo Santo, ¿no? Salvia Blanca. Hay personas que saben de qué manera limpiar todas esas energías. Las que quedan en los lugares. Yo también recreo todo lo que dijo. Sí. Ahora terrible lo que dijo Chiche. Esto de... En este canal hay muchos ignorantes. No, igual, perdón. Lo banco a Dani Gretchen ahí que lo paró y le dijo, pará, pará. No, porque no esté de acuerdo, no soy un ignorante. Me parece que también es... ¿Se enojó? Sí, como pará. No, no me falta ese respeto. Me pareció bien que le haya puesto ahí los puntos. Estoy pensando que ahí atrás de la facultad de Derecho, pero por las dudas no voy a ir a ver, ¿eh? No, bueno, no sé. Es donde te llevan los autos. Claro. Un lugar donde puedes ver cualquier cosa porque te... ¿Ani crees en todas esas cosas? No, más o menos. No, no creo. Yo no. No, ni él. Yo lo que no veo no lo creo. Se te va a parecer, se te va a parecer alguna... Alguna extraterrestre a vos, como que hay vida en otro... Y que no sabemos, y todas las cosas que no sabemos. Beto, ¿querés agregar algo? No, nada, nada, nada. Yo digo que en un día de esto vamos a tener la prueba y vamos a decir... Y Chiche tenía razón, ¿acuerdo eso?